La noche fue de la ausencia La casa está muy fría Un mal presentimiento Me dobla las rodillas Te busco en el espacio De mi angustiada prisa Ni solo encuentro rasgos De tu indudable huida ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dejaste un gesto De ti por cada esquina? Te llevaste tanto En solamente un día No te costaba nada Cargar con tus manías Se te olvidó el aroma Y el eco de tu risa Se te olvidó llevarme Pedazo de mi vida Hablando con tu foco Y la melancolía Después de largas horas Por fin se asoma el día De las cortinas Y la melancolía Te llevaste tanto Y la melancolía Y la melancolía Y la melancolía No te costaba nada Cargar con tus manías Se te olvidó Se te olvidó el aroma Y el eco de tu risa Se te olvidó llevarme Pedazo de mi vida Aallelon 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 Si te llevaste tanto En solamente un día No te costaba nada cargar con tus manías, se te olvidó el aroma y el eco de tu risa, se te olvidó llevarme pedazos de mi vida. No te costaba nada cargar con tus manías, se te olvidó el aroma y el eco de tu risa, se te olvidó llevarme pedazos de mi vida. Bueno, mientras estaba yo cantando, aquí, saludos a Cody que escribió y a Adri, linda, gracias por tu comentario. Y luego dice, hola, un ojito muy bueno, muy bello, Pepito Ruiz nos acompaña, Cody Plastica, ¿dónde va nuestro amor? Y luego dice, Cody, pero mi fe se pierde buscando mi agonía. Ah, es que estaba cantando. Una señal más clara. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, dolor, no me vuelvas a dar! Le encantó. Le encantó. ¡Oh, oh, oh! Armando, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cuando yo era niño había una canción así y decía, ¿Pero qué es lo que pasó? Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Así decía la canción. Y luego se oyó una voz. ¿Pero qué es lo que pasa? Y ya la canción seguía. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Ferson, gracias por estar aquí. Qué gusto de verte. Sé que vienes siempre muy brevemente. Así, cosa de un par de minutos, pero se te agradece. Tu visita súbita, pero es siempre. Siempre que puedes es que me recuerdas y vienes en este sitio. Y además dejas un recuerdo de likes. Qué lindo eres para mostrarme que me recuerdas. Y que claro, algunas veces hay que hacer algunas otras cositas también en la noche. Y también luego hay que madrugar. Y gracias por invitar a tus fans Cody y Adri. Bueno, seguimos aquí grabando. Permítanme concluir. Gracias Adri por esos likes. Mi dolorcito de cabeza preciosa. Bienvenida seas. Gracias por todo. Por siempre tus likes y tus fans que siempre estás invitando. Aquí un agradecimiento enorme. Qué belleza de personita eres. Tu dolor de cabeza. Gracias Gerson. Ahora sí cortamos aquí hasta para nuestro canal de YouTube. Hasta aquí cortamos.